Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Verónica Castro renunció a una obra de teatro por culpa de Lucía Méndez. La obra de teatro Adorables Enemigas, a cargo de Alejandro Gou, confirmó hace unos días el regreso a los escenarios teatrales de Verónica Castro, quien se presumió como la protagonista. Sin embargo el día de ayer, durante la transmisión del programa Ventaneando, Patty Chapoy dio la exclusiva informando que la actriz renunció al proyecto. Patty interrumpió el programa para leer un mensaje que la misma Verónica Castro le envió en privado. Dicho mensaje confirmó la molestia de la actriz, pues comenzaron a correr rumores de que Lucía Méndez estaría dentro del elenco de la obra. Verónica aclaró que el rumor de que entre ambas actrices prevalece una enemistad, es mentira y que seguramente Lucía también se encuentra tan molesta y fastidiada como ella. Estoy recibiendo la confirmación de la señora Verónica Castro que canceló la obra que iba a hacer con el señor Alejandro Gou y le pregunte si cancela por tu regreso a la casa de las flores. Me dice, no, por tanto chisme, quieren volver a amarrar navajas y ya no tengo edad para esas payasadas. Chapoy continuó leyendo la versión de Castro, que finalizó de esta manera. Me molesta mucho todo lo que está sucediendo y supongo que a Lucía le debe de molestar igual, que hagan esas estupideces, no hay necesidad de amarrar navajas, de estar diciendo tonterías entre la una y la otra. Parece ser que, por el momento, Verónica se limitará a su trabajo en la serie La Casa de las Flores, de la cual se han confirmado dos temporadas más. Suscríbete y activa la campanita para más videos.